Bien, estamos en Trenes Poprado, siguiendo de cerca la jura tanto de Corridal en Ovinos como de Hereford en Bovinos. Estamos con Enrique Gándara, que es consultor de Desarrollo Económico Agrícola del Departamento de Agricultura y Alimentación de los Estados Unidos. Ustedes se pensarán que vamos a hablar en inglés, pero no. Él habla perfecto español porque es guatemalteco, porque hace muchos años está en Estados Unidos y se ha abierto camino allí al punto de ser hoy un funcionario público del gobierno de los Estados Unidos y en un cargo tan importante como es el Departamento de Agricultura y alimentación de aquel gigante país. ¿Cómo viene disfrutando seguramente de su estado en Uruguay? Bueno, primero, buenos días. Quiero darle las gracias a Televisión Charrua por esta entrevista. Estoy muy contento. La gente uruguaya es muy, muy cariñosa. Me puedo yo identificar muy bien con ustedes y estoy admirando mucho lo que ustedes pueden hacer. Es un país que ha tenido situaciones difíciles, más sin embargo, es un país de gente muy trabajadora. Miro yo que las estancias, tanto como los tambos lecheros, trabajan muy bien. Ayer tuve la oportunidad de estar en el área de San José, el área de la Florida, y visitamos varias estancias y un par de tambos de leche. Desafortunadamente, pues no es, como todo en muchas partes del mundo, pues los precios de la leche, tenemos muchos problemas con ese tema, sin embargo, vemos que con trabajo, tecnología, buena genética, hemos logrado nosotros solventar un poquito todos los problemas y los contrapies que hemos encontrado. Precisamente, hablando de genética, aquí vemos seguramente una de las genéticas más importantes del mundo en materia de Hereford. ¿Cómo ha visto esta muestra? Pues de hecho, el señor, el juez que viene de Estados Unidos, venía en el avión con nosotros y él mismo se expresó que lo que él ha visto en años anteriores de la genética uruguaya es algo digno de respeto, que ustedes han trabajado por muchos años y han logrado desarrollar esa genética, han logrado esa pureza de raza. Bueno, salta a la vista. Y por eso es de que ustedes tienen el mejor bife y los mejores churrascos y carne acá en el Uruguay, ¿no? Muy querida y deseada por muchos países en el mundo. China, Léase, Rusia, Léase, Estados Unidos, claro. Obviamente, la producción de carne es una de las patas fundamentales en la que se sostiene este país. ¿Usted cree que este rubro puede seguir creciendo en el mundo? Pues mira, como todo, como te decía, yo creo que si nosotros, los agricultores, seguimos haciendo los trabajos, seguimos también al pie de la tecnología de punta. Genética animal es un tema que es el que nos va a sacar adelante, como tú sabes, y tenemos también que ser muy conscientes que si tenemos una cosa tan importante como es este rubro, que es una de las mayores exportaciones del Uruguay, que apoya mucho a la economía, también todos, como en mi país, los gobiernos, la iniciativa privada, los industriales, tienen que apoyar a los productores. Me cambio de rubro, me voy al tema granos, al tema agrícola. ¿Quieres agregar algo más respecto a la ganadería? Sí, lo que te quería pedir es una pequeña previa para poderles también, antes de que terminemos la parte de ganadería, que presentarles a tres de las empresas de Wisconsin que vienen. Viene una empresa de Wisconsin conmigo de productores de ganado, de carne, de black angus y de genética, muy importante que me gustaría que la gente de aquí de Uruguay los viera y los conociera, porque vamos a estar tres días más en Expo Prado, por si tienen ellos necesidad de platicar e intercambiar ideas. Con mucho gusto, tú nos los vas a presentar a posteriori de esta nota y en su oportunidad los entrevistaremos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Ahora sí voy al grano. Vamos al grano, porque es muy interesante. Tú sabes que Uruguay viene de una zafra con una sequía que ha convertido a la zafra sojera anterior en la peor de la historia. A eso se suma la caída de los precios y unos costos altísimos de producción en nuestro país, lo cual preocupa muchísimo a toda la cadena productiva. ¿Cómo se puede observar eso desde fuera del país y cómo se resuelven estos temas vistos desde un país tan importante como Estados Unidos? Bueno, nosotros no somos la excepción. Nosotros hemos tenido no solo en unas partes de Estados Unidos el mismo fenómeno, pero lo más preocupante aún es que hemos tenido también exceso de lluvias. Hemos perdido cosechas en esas últimas tres semanas en Estados Unidos, en la parte del medio oeste y parte del este se han perdido muchísimas cosechas por lo mismo. Ahora, tú sabes pues que el tema de la soya no es solo Uruguay. Tuvimos conocimiento de pérdidas en Brasil, pérdidas en Argentina muy fuerte, de un 60%, pero yo creo que si todos seguimos trabajando y tenemos un bloque conjunto y logramos mantener nuestras ventas, nuestros clientes, como será la China, como serán los países también eurorrusos y partes de Europa que también necesitan. El problema con aquellas partes de Europa es que quieren materiales no de GMOs, o sea, materialmente que han sido manipulados genéticamente. Realmente, nosotros pues de alguna forma compramos un poquito también de granos de ustedes, en mi parte... Producidos o contraestación. Sí, correcto. Pero te digo que yo como guatemalteco, nosotros en Centroamérica también obtenemos granos de Argentina, un poquito de soya de aquí, porque no somos productores, somos consumidores. Bien, bueno, que tengas una excelente estadía en nuestro país, es un gusto tener a un representante de una entidad tan importante como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos aquí en nuestro medio, que sigas recorriendo el Uruguay y bueno, que sigas en definitiva internándote dentro de lo que es la producción tradicional de nuestro país y lo que sostiene este país tan chiquito como es el campo, la ganadería, la agricultura. Pero te digo, siendo mi primera vez en este país, yo quiero agradecerles, quiero dejar todo mi cariño para mi gente latinoamericana, mis hermanos de Sudamérica. Ustedes son un país pequeño, pero un país de gente muy valiente y gente muy productiva. Así que mi cariño para el Uruguay, mi cariño para ustedes, gracias de nuevo, nosotros vamos a seguir ayudando, apoyándolos en todo lo que podamos, tecnología y equipos. Que tengan una excelente estadía y que no sea la primera ni la última vez. No, te hago esa promesa, muchas gracias.